El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se mostró alarmado ante la cantidad de muertes que la Comisión Permanente de Derechos Humanos elevó a 59. La cifra nos alarma, la cifra de lo que ha ocurrido al margen del origen de los gobiernos, del concepto que se tenga, sean de izquierda o sean de derecha, pero definitivamente condenamos todo, pérdida de vidas humanas en desarrollo de las protestas sociales. Por su parte, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, afirmó estar impactada por el aumento en las cifras de muertos y lesionados. Todos los mecanismos de la Comisión están pendientes de Nicaragua y por lo tanto quiero transmitirle a ustedes que estamos pendientes y hemos reiterado al Estado de Nicaragua la solicitud de poder visitar y esperemos que eso ocurra en un futuro cercano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa a la espera de que el Estado de Nicaragua permita la entrada de este organismo internacional al país para realizar una investigación sobre las muertes, desapariciones, aprehensiones y lesiones que ha dejado la jornada de protestas iniciada en abril. El 26 de abril, la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense su autorización para ingresar al país e investigar lo ocurrido, pero este contestó que debían aguardar los procesos internos. El Estado de Nicaragua invitado a participar en esta audiencia no se hizo presente. En las últimas horas, el Ministerio Público de Nicaragua informó de la captura del supuesto autor material del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona el pasado 21 de abril cuando cubría las protestas contra las reformas al Seguro Social. Brandon Lobo Taylor es el nombre de la persona que presuntamente había disparado contra Gaona y quien también habría herido al oficial de la Policía Nacional, Carlos Anselmo Rodríguez, de 43 años, de acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la familia de Gaona rechaza a estos supuestos culpables y piden que su muerte no quede impune. El Parlamento de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad que investigará las muertes registradas durante las protestas. La instancia tendrá un plazo de tres meses para investigar y presentar su informe. Sin embargo, estudiantes universitarios sostienen que no puede haber diálogo sin que se nombre a una Comisión de la Verdad que sea confiable e independiente del gobierno. El Parlamento de Nicaragua